muy buenas agentes de universo de división soy raseques 86 y estamos aquí una semana más para traeros el resumen del estado del juego del state of the game y bueno hoy poquita información pero muy importante ya que por fin y señores ya por fin tenemos fecha oficial para el lanzamiento tanto de la actualización 1.6 como del tercer dlc de las están y es que después de cuatro semanas de pts y dos tres semanas de espera por fin lo vamos a tener disponible en todas nuestras plataformas eso quiere decir que está de manera simultánea como ya sabéis tanto en precisión 4 xbox one como pc en este caso no hay exclusividad del dlc y lo tendremos todas las plataformas a la vez cuando lo vamos a tener disponible dentro de ese día 28 de febrero bueno pues como siempre suelen hacer habrá un mantenimiento a eso de las nueve y media hora española si sois de otro país pues básicamente buscar el cambio de horario pero vamos a la hora que normalmente hacen el mantenimiento y unas dos horas y media tres después es decir a eso de las dos y media de la mañana deberíamos de tener disponible ya el acceso tanto ojo a la actualización 1.6 que como sabéis es para todos los jugadores de división independientemente de la plataforma y luego también también tendremos disponible como digo ese último dlc de las están que como sabéis trae en exclusiva ese nuevo formato de pvp dominio conocido también como las están esto es lo que sería apartado de novedades y qué va a traer esos cambios que novedades van a traer con la actualización 1.6 bueno pues muchas de ellas ya las hemos comentado en vídeos anteriores pero estamos evidentemente pendientes de la confirmación oficial y el lunes 27 se publicará la lista oficial de todos esos cambios que va a haber con la actualización 1.6 y como es de esperar nosotros tenemos también como digo el vídeo resumiendo aquellos cambios más importantes no vamos a dejar quizás esos datos más numéricos me imagino que los compañeros de la web universodivision.com lo tendrán también traducido así que todo lo que no contemos en el vídeo también la información en la página web así que como digo os emplazo al lunes 27 para tener toda la información completa de los cambios que va a ver en la actualización 1.6 lo que sí sabemos y se nos han comentado es que esta actualización 1.6 va a traer consigo una actualización de los servidores una mejor respuesta de ellos vamos un poco optimizarlo para que todo vaya bien haya menos lag haya menos caídas de los errores mike delta etcétera y también muy importante para los usuarios de playstation 4 a ver una actualización especial para mejorar las texturas los gráficos etcétera también evidentemente enfocado a esa playstation 4 pro para aprovechar como decimos este rendimiento y evidentemente mejorar el rendimiento del juego en sí como sabéis pues por ejemplo cuando había muchos enemigos en pantalla o mucho ruido se solía crasear o laggear o bloquear un poco la caída de phrase del juego bueno pues en teoría con este parche y en playstation 4 pro además con más razón evidentemente es de esperar que esos errores desaparezcan y luego que más nos han comentado bueno pues van a lanzar una nueva como idea idea semanal en el que están buscando a la gente que haga la mejor build de un personaje es decir si vosotros creéis que tenéis una build que os habéis inventado que es genial que funciona muy bien pues para zona oscura para subsuelo para lo que sea si creéis que merece la pena ser vista y compartida con la comunidad pues la gente de Massive va a dejar un enlace que nosotros vamos a dejar también aquí abajo en la descripción para que mandéis esa build y en caso de que sea elegida esa semana la build pues evidentemente saldrá en su programa semanal de tweets os mencionarán etcétera 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 así que si creéis que tenéis el set definitivo eso sí una vez que salga la autorización 1.6 pues simplemente mandarlo al enlace que vamos a dejar en la descripción y participar no sabemos si habrá recompensas premios o qué pero bueno de momento pues oye que te mencionen en el tweets pues no está nada mal y luego por último vamos a hablar de un tema un poquito futuro no un poquito así que está en el aire y es que claro nos han dicho que van a seguir haciendo state of the game todas las semanas y qué sentido tiene hacer un state of the game si el juego va a estar abandonado no os preguntaréis bueno pues lo que sabemos que nos han comentado es que van a seguir actualizando constantemente el juego no nos dan más información no nos dicen si serán actualizaciones gratuitas si serán DLCs de pago aunque yo os voy a dejar aquí mi opinión y es que como sabemos Ubisoft ha cambiado un poco la tendencia en cuanto a los DLCs como se puede ver en For Honor y otros títulos que van a salir más adelante y es que ahora quieren optar por una especie de DLCs en las que lo único que sea con lo único que se pague con ese DLCs sería un acceso anticipado a cierto contenido vamos a decirlo así y luego que todo se pueda conseguir de manera gratuita en el juego sin gastarse en cierto modo dinero más allá de lo que serían pues cosméticos aspectos etcétera 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 así que de momento no sabemos como digo serán actualizaciones gratuitas o por el contrario se optarán por DLCs pero lo que sí que parece ser es que el juego de momento no va a estar abandonado y sí que se va a seguir actualizando como sabéis faltan muchísimas cosas por ver que se han visto en el código del juego que también hemos tenido nosotros en vídeo como por ejemplo pues la zona de Central Parno el portaaviones se han visto referencias a muchas cosas que todavía no están en el juego hay ampliación del mapa la famosa isla donde está toda la libertad falta mucho por explotar y no sabemos si evidentemente saldrá como contenido año 2 con unos nuevos DLCs como digo o si no simplemente lo irán metiendo como actualizaciones gratuitas evidentemente también se está solapando con el estreno lanzamiento del nuevo juego tom transit wildland que como sabéis pues querrán también darle un poquito de bombo al principio no entonces habrá un poco un parón me imagino en estas actualizaciones pero ellos nos dicen que no nos preocupemos que el juego va a seguir actualizándose así que nada esperar imaginamos que más adelante tendremos información a lo mejor darán la información más detallada pero de momento lo único que nos pueden decir confirmar es que el juego no va a estar abandonado como digo y sí que vamos a tener contenido nuevo así que es de agradecer aquí lo traeremos todo el canal y esperemos que sea de el agrado de todos y bueno poquito más que comentar porque así ha sido básicamente se ha centrado todo en presentarnos como digo la salida de la actuación 1.6 del dlc así que recordar el próximo martes 28 de febrero a eso de las 12 y media hora española ya tendréis disponible todos tanto en play 4 xbox one y pc vuestro patch 1.6 y en caso de que también hayáis comprado el dlc de las están pues también tendréis disponible como digo su contenido y por mi parte nada más hasta aquí toda la información de hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre decimos darle al like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo agentes adiós